Otro de los espacios en el Wobi son los Talks, donde son esas reuniones cercanas de vicepresidentes, de gerentes de compañías, que están contando qué es lo que viene para el mundo empresarial. Pues Javier Echeverry Capiel, Country Manager de Power Group de Colombia, estuvo precisamente hace unos minutos en ese cubrimiento especial de los Talks. Pues bienvenido Javier a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias Paola, un saludo muy especial a ti y a todas las personas que nos están observando en este momento. Javier, veía que a las personas les llamó mucho la atención y se inquietaban mucho por todos esos cambios que se vienen dando en el mercado laboral y usted decía que definitivamente estamos en estado beta. Así es, el mundo del trabajo está en estado beta, está en un constante cambio. Manpower Group Solutions, como líder de soluciones en talento humano a nivel mundial, hace permanentemente estudios y hemos determinado que estamos en la era del capital humano, del talento humano, donde hay unos cambios muy grandes, muy importantes. Y tiene que ver con el concepto de estado beta realmente. Y es lo que tenemos que aprender a entender los empresarios, las empresas y los individuos. De ahí una característica fundamental y es el Learnability. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, Learnability es un concepto que está relacionado con la revolución de las habilidades. Es la habilidad y la voluntad que tiene una persona para aprender cosas nuevas. Es la competencia que más se necesita en este momento, aprender cosas nuevas. Y cuando una persona llega nueva a una compañía, la recomendación es que podamos determinar si tiene esa capacidad, esa competencia de Learnability, porque va a ser muy importante en la cuarta revolución industrial y en el empleo. Aprender, desaprender, reaprender, mejor dicho, adaptarse a esos cambios. Y otro de los temas bien importantes de su ponencia era esa resolución de problemas complejos, como esa competencia clave de 2020 según el Foro Económico Mundial. De hecho, esa fue una de las preguntas que le hicieron, ¿no? Claro. El listado de las competencias o las categorías de las competencias que hemos conocido para el 2015, lo que era importante para el 2015, definitivamente va a cambiar en el 2020. Competencias que antes eran supremamente importantes ya ni siquiera van a existir en el 2020. Pero hay una competencia que sigue ocupando el primer lugar, que es la resolución de problemas complejos, donde se necesita el análisis, donde se necesita concentrarse en una situación, establecer una solución e implementarla. Esa competencia es fundamental y está en primer lugar dentro de las 10 competencias, tanto en el 2015 como en el 2020. Y también dentro de esas competencias hay como una evolución de la escucha activa a esa negociación, ir un paso más allá y realmente ponerse en los zapatos del otro. Claro. Bueno, negociación es una competencia que todavía es importante, aunque está en el ranking, en una prioridad diferente, pero sigue siendo importante. La escucha activa también sigue siendo importante, pero hay otras capacidades, otras competencias que van a ser mucho más prioritarias a la hora de enfrentar la cuarta revolución industrial y lo que está sucediendo en el mundo del trabajo. Javier, para dimensionar lo que es Manpower Group, 41 años de trayectoria, ¿no? Exactamente. Y mira, algo muy importante y muy interesante, durante estos 41 años hemos generado más de un millón de empleos en el país. Es una marca Manpower Group con una sombrilla de submarcas que precisamente nos permiten soportar todo el ciclo laboral de las empresas y del talento humano. Tenemos 29 oficinas en 19 ciudades, tenemos cubrimiento nacional y eso nos permite realmente poder apoyar, poder soportar las necesidades de nuestros clientes. Pues con nosotros, Javier Echeverri, hincapié el country manager de Manpower Group de Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paola, por la invitación. Este es negocios.